Calificada como Teótocos para la Iglesia Oriental, Mater Dei para la Iglesia Occidental, la Virgen María, la Madre de Dios, fue y es un personaje fundamental en la religión cristiana. Motivo por el cual su iconografía, su forma de representarla y qué momentos de su vida representar fueron motivo de enormes debates. Hoy vamos a recuperar los más polémicos. Les doy la bienvenida a un nuevo viernes. Hoy no cualquier viernes, además, ¿no? 8 de diciembre, una fecha bastante importante para aquellos que siguen el calendario litúrgico, teniendo en cuenta que es el Día de la Inmaculada. Un temazo también este, pero al que no nos vamos a dedicar hoy. Me refiero a los debates sobre la Inmaculada Concepción. Toda la doctrina católica fue ampliamente debatida para llegar a determinados cánones, ¿no? Estándares. Pero no es ese el tema que nos trae hoy. Les cuento de qué vamos a hablar. La propuesta va de recuperar determinados aspectos iconográficos que fueron muy polémicos en su momento. Lo curioso de todo esto es que hacia el final tenemos algún ejemplo que es más polémico hoy que antes. Quiero decir por ciertas incomodidades. Con la presentación y la imagen de María, de la Virgen María. Miren, la iconografía mariana es amplísima. Por supuesto, hoy vamos a tomar solo algunos pequeños ejemplos. Pero uno podría estar horas, horas y muchísimas horas hablando de todas las formas de representación que adquiere y que ha ido adquiriendo a lo largo del tiempo. Lo cierto es que se imaginarán que si la representación de los santos o la representación del mismo Jesús ha sido serio tema de debate, imagínense el caso de la Madre de Dios, que estamos en el mundo occidental, somos parte de una matriz judeocristiana que pone a la mujer en un rol bastante discutido. Con lo cual, ¿qué hacemos con la Madre de Dios? Tenemos un problema. Un problema que se da en el cristianismo, claramente, porque es una de las tres grandes religiones monoteístas que negocia con las imágenes, ¿no? Es decir, que permite la representación. Jesús, de María, de los apóstoles, de los santos. Algo que sabemos que no existe en las otras dos. Aceptar la idea de representación, cual mirada estratégica en realidad para el cristianismo, implicó, por supuesto, ver cómo se tiene control sobre lo que se representa. Cualquier cosa es válida. Y esto, por supuesto, irá cambiando a lo largo de la historia. Y de las necesidades, por supuesto, tanto de la iglesia, como aquellas que hace también notar la comunidad religiosa. Quiero decir, ¿qué es lo que quería ver el fiel? ¿Qué necesitaba el fiel? Lo cual implicó una serie de colisiones. Hoy vamos a tener algún ejemplo. En el que, aunque la iglesia no quería representar de determinada manera, por ejemplo, a María, los fieles terminaron ganando la apuesta. Y se hicieron, y gustaron, y pidieron, y consumieron, entre comillas, ¿no? Por supuesto, se entiende en términos espirituales. Determinadas imágenes de María. Que se terminarán imponiendo. Con lo cual, me parece que hoy tenemos un recorrido muy, muy atractivo. Y por sobre todas las cosas, porque llega diciembre y Aldanita se pone a hablar de iconografía cristiana. Quiero aclarar algo que es muy importante. Desconocer la iconografía cristiana es desconocer buena parte de la historia del arte. Eso hace que cuando vamos a una pinacoteca, que cuando vamos a un museo o a una galería, muchas veces nos quedemos afuera de lo que estamos viendo. Esto no va de ser creyente o no, sino va de entender nuestra propia cultura. Incluso, para aquellos creyentes, la cultura religiosa que hay hoy en día es muy distinta de la que había en el pasado. Con lo cual, el estudio de la iconografía cristiana se vuelve fundamental para poder entender el significado, los componentes simbólicos, las alegorías, los escenarios en los que se representan la historia sagrada. Quiero decir, hay que entender la iconografía como aquella ciencia que estudia las imágenes de acuerdo a los temas que desean representar. Las describe, las identifica, las clasifica en un espacio-tiempo, buscando cuáles son sus orígenes y cuál es su evolución. La iconografía, de alguna manera, lo que hace es tratar de, a ver, de reponer como si fuera un diccionario qué significan todas estas cosas, por qué están puestas ahí y qué implicaban en su momento. Y el día de hoy es, bueno, para mí ya saben, es un tema apasionante porque hay un montón de cosas que todavía no entendemos. Como fuera, el punto es, seamos laicos, seamos creyentes. La iconografía, en concreto, cristiana, es fundamental para dar un orden, en tanto espectadores, más no sea, de obra de arte, a lo que estamos viendo. Y no hay nada mejor que no quedarse afuera. Cada sociedad tiene su cosmovisión. Esta se da o se traslada, entre otras cosas, al arte, a través de determinado lenguaje, a través de determinado código, haciendo y aportando a una cultura colectiva que compone determinados modos de vida y determinadas idiosincrasias. Esto, de alguna manera, si lo trasladamos al cristianismo, nos habla directamente de nuestra sociedad. Ahora, dos palabritas para la Virgen María. Como dije, es imposible hacer todo un recorrido iconográfico de la imagen de la Virgen, pero sí poner dos puntos. A la idea primordial de que tenemos que entenderla. Como un personaje que encarna, de alguna manera, la feminidad bíblica. Eso significa que las representaciones marianas, en términos generales, bueno, conlleven determinados sesgos asociados a lo femenino. Esto es un temazo ya de por sí solo, si uno quisiera estudiarlo desde ese lugar. ¿Por qué? Porque, obviamente, cada una de las imágenes marianas, al calor de determinados momentos históricos, representa una forma de mirar a la mujer. Y como modelo, en tanto religión, representa una forma de lo esperable sobre la mujer. Ahora, hoy nos vamos a dedicar, para hacer la entrada un poco más amable, a los casos más polémicos, quizás. A ver, siempre que hablamos de iconografía cristiana, lo hemos hablado, aquí lo desarrollamos con la natividad, que es muy importante, sobre todo, para entender un momento de la historia de María, así que les voy a dejar por aquí el enlace. Lo hemos recuperado también, cuando hablamos de la iconografía de San Sebastián, decía yo, cuando hablamos de iconografía cristiana, tenemos que tener en cuenta cuáles son las fuentes. Y ahí, ya tenemos un primer problema. Sabemos, así como pasa también con la historia de Jesús, que buena parte de la vida de María es recuperado en los evangelios apócrifos, es decir, los no oficiales. Sabemos también que los canónicos, es decir, los evangelios oficiales, las referencias a María son mínimas. Vale decir, no era un personaje importante en la historia religiosa, al menos en las primeras etapas del cristianismo, en tanto los evangelios canónicos. Eso hace que la vida de María, quiero decir, nacimiento, desarrollo, muerte, etcétera, provenga de los evangelios que no fueron los reconocidos por la iglesia oficial, pero son los que proveyeron de alguna manera los recursos iconográficos o la gran parte de los recursos iconográficos que se desarrollaron de las imágenes marianas. Esto empieza a cambiar a partir del medioevo, cuando se empieza a recuperar la idea de María como la nueva Eva, como aquella que es co-redentora. Entonces, si María es un personaje fundamental, es una mediadora en términos religiosos, es co-redentora, acabo de decir, y fue, ni más ni menos, que la madre de Dios es un personaje que tiene que ser representado y ser representado adecuadamente. El culto mariano, a partir del gótico, crece de una manera enorme, y de a poquito ahí se empieza a cambiar también la mirada sobre la mujer, en términos generales. Ya María es protagonista de toda esta historia bíblica y nos encontramos con un problema. Se empiezan a recuperar las fuentes apócrifas sobre la infancia de María, sobre Santa Ana y San Joaquín, sus padres, sobre cómo fue concebida. En ese sentido, los evangelios apócrifos marianos, sobre todo centrados en los apócrifos de la natividad y los relatos asuncionistas serán fundamentales. También se recuperan detalles de la vida de María a través de algunos apócrifos que refieren a la infancia de Jesús. Y a todo esto se le empieza a sumar la amplia literatura que se da en el medioevo, basada en los textos agiográficos, es decir, la vida de los santos, toda la literatura visionaria y mística, que de repente, al calor de la contrarreforma, la contrarreforma católica para oponerse a la reforma protestante, bueno, vinieron bien porque la iglesia católica dijo, ah, no, ok, tenemos a la madre de Dios, vamos a darle rosca a la imagen de María. Porque acá hablamos en un lenguaje muy técnico, como ver. Nace, en este momento, tuvo una nueva espiritualidad basada en una relación también un poco más íntima con los textos sagrados. Uno busca cercanía con los personajes y, bueno, la contrarreforma será como la campeona de acercarnos y hacernos sentir la vida de estos personajes religiosos. Y si bien el concilio de Trento ratifica cuáles son los textos canónicos, es cierto que serán los textos apócrifos marianos los que proveerán abundantes ideas de imágenes sobre la Virgen en sí. Si bien se cataloga a los evangelios apócrifos como, a ver, fábulas llenos de hechos fantásticos, extraordinarios, fantasiosos. Bueno, al menos nos cuentan cómo era María de pequeña, a qué edad fue al templo, cuál era la historia de sus padres, etcétera, etcétera. Lo cual implica, digamos, una serie de historias muy, a ver, cómo decirlo, muy genuinas, muy amables, muy simpáticas, que hacen que estos personajes se nos hagan más cercanos. Es decir, ¿a dónde voy con esto? Que tienen mucha llegada popular. La gente quería saber cómo había sido concebida María, cómo había vivido, qué hizo durante la pasión de Cristo, cómo fue que murió, si es que murió, cómo se llevaba con los apóstoles. Les quiero decir, todos estos textos sumados a los agiográficos, como los de Jerónimo de la Vorágine, bueno, eran ampliamente consumidos, ¿no? Lo cual implicó que la Iglesia Católica, si bien necesitaba un poco de todo esto, el calor de la contrarreforma, bueno, desarrollara fuertemente la teoría del decoro, algo de lo que hablamos más ampliamente con la entrada de San Sebastián. Pero entendámosla como la idea de que el artista no puede pintar a los personajes religiosos de cualquier manera, sino siendo respetuosos con las Sagradas Escrituras, o más no sea si lo tomaba de los otros evangelios que no eran los legales, que tengan una adecuada presentación, que ésta no sea irrespetuosa, etcétera, etcétera. Los primeros episodios que vamos a desarrollar son los conflictos que se dieron en las representaciones respecto de la vida de la Virgen. Y entre ellas, una de las primeras es el tema de la Virgen aprendiendo, o lo que se conoce habitualmente como la educación de la Virgen. Así que para entrar al tema me voy a servir de una obra atribuida a Velázquez, obra que tengo seleccionada para que discutamos en otro momento sobre las atribuciones a Velázquez, pero que me interesa porque justamente nos habla de la educación de la Virgen. A ver, tema nacido de los evangelios apócrifos, donde se cuenta parte de la infancia de María, ¿no? Esto proveyó una serie de imágenes que tienen que ver con los llamados ciclos de la vida de la Virgen, como por ejemplo cuando se la presenta en el templo y demás. Pero la educación era todo un tema porque aquí teníamos que desarrollar la idea de cómo era la Virgen de Niña. Sabíamos que no podía estar sola, tenía que estar claramente acompañado de otros dos personajes que inicialmente no eran importantes para el mundo católico, pero que lo terminaron siendo como son los padres de la Virgen. Vale decir, Santa Ana y San Joaquín. Y lo otro, el tema de la Virgen la Virgen que es enseñada por su madre a leer. Y el problema, ¿no? La mujer lectora. Se supone que las mujeres eran iletradas, que las mujeres eran ignorantes y que Ana era una mujer muy humilde. Entonces, acá por ejemplo, sea de Velázquez o no esta obra, casi que da la sensación de que María es la que ya sabe y le señala a Ana algo. Igual están las miradas como muy difusas, pero bueno, trata de recuperar a ver cómo plantear quién era la que sabía leer o no, siendo en este caso dos mujeres. El tema de la alfabetización femenina. Para la Iglesia esto suponía dos problemas. Uno que la alfabetización, es decir, acceder a la palabra de Dios era algo masculino. Y al mismo tiempo, ¿qué pasa con el misterio de la encarnación de la Virgen? Es decir, ¿cómo fue concebida la Virgen María? Porque si ella era una persona ya santa, pura, etcétera, etcétera, se supone que no necesitaba aprender nada. Aún así, durante el barroco, posconcilio de Trento, se extiende muchísimo esta representación de María pequeñita ahí con Santa Ana o con San Joaquín aprendiendo. Algunos tratan de suavizarla y la muestran cosiendo, bordando, pero la imagen del libro perdura fuertemente. Por ejemplo, famosísima esta obra de Murillo, Santa Ana enseñando a leer a la Virgen. Acá, para Murillo está claro que es Santa Ana, es decir, es la madre la que enseña a la pequeña. Una tiernísima obra de Murillo que, como casi todos los pintores sevillanos, gustaban muchísimo de este tema. ¿Y cómo no va a ser problemático dentro de la mentalidad católica cristiana? En este caso tenemos a dos mujeres, madre e hija, en un ambiente cotidiano, no tiene nada de sagrado esto, haciendo una tarea absolutamente ordinaria y normal que ni siquiera eran las labores esperadas para una mujer. Es tan doméstico esto que, por más que le pongamos ángeles, coronas y demás, bueno, generaba ruido, sobre todo para la curia, por supuesto, ¿no? Como si no hubiera un atractivo necesariamente devocional. Algo que creía la iglesia pero no creían los fieles que adoraban estas imágenes. Y fue tal el tema, que, por ejemplo, Francisco Pacheco, ese gran teórico, ¿no? De fines del mañerismo e inicio del barroco español, maestro de Velázquez, futuro suegro de Velázquez, en tanto intelectual y artista, evalúa esto, ¿no? Vamos a citarlo. ¿Qué dice Pacheco en el Tratado de la Pintura sobre estas imágenes? Atendiendo, por un lado, lo que salía o había emitido del Concilio de Trento y, por otro lado, toda la circulación de los apócrifos y de la leyenda dorada, dice, bueno, a ver, según el relato de los evangelios, María, por intervención divina, había nacido llena de gracia, de bondad y de sabiduría, con lo cual, no era necesario someter la imagen de María a una cosa tan vulgar y doméstica como que la madre le enseñe a leer, así, con los deditos, ¿no? con la mano. Vamos a citarlo. No hay duda, sino que es más glorioso y perfecto en la Virgen que no juzguemos de ella que necesita del magisterio de las puras criaturas, porque llegar exteriormente a tomar lección de su madre argulle imperfección y denota ignorancia de aquello que se le da, pues Dios amontonó en ella, aventajadamente, todos los privilegios que esparció entre todas las criaturas. Desde el primer instante de su purísima concepción tuvo perfecto uso de razón, libre albedrío y contemplación y vio la divina esencia. Fue la infundida ciencia natural y sobrenatural más que Adán y Salomón. Aumentose con la enseñanza del Espíritu Santo, lección de escritura y experiencia. Fue maestra de los apóstoles. Tuvo más perfecta ciencia de los misterios de la Trinidad y la Encarnación. Tuvo don de lenguas, enseñó por escrito, fue maestra de los ángeles y aún del mismo Cristo, como dijo San Bernardo. O sea, estaba todo mal con representar a Ana, una señora común y corriente, que bueno, la pusimos como santa porque era la madre de María, enseñándole. Pero, mal que mal, es una iconografía que se termina imponiendo. De hecho, otra obra maravillosa de Juan Carreño de Miranda, en donde nos muestra a Santa Ana enseñándole a leer a la Virgen. Incluso ya, aquí, hacia fines del barroco. Tratan de poner la presencia de Joaquín ahí como atento, mirando en tanto hombre de la casa lo que hacían estas dos mujeres. Pero no deja de ser un momento familiar, íntimo, casi vulgar, para lo que esperaba la iglesia. Y así como Carreño de Miranda, muchísimos otros. Roelas, Montes de Oca, Martínez Montanés, Lucas Giordano, cantidad de artistas han representado esto. De hecho, les traje la de Roelas, esta Santa Ana enseñándole a leer a la Virgen, que trata de darle como un marco más sobrio, más serio. Pero bueno, la Virgen está ahí muy concentrada tratando de aprender mientras Santa Ana la mira y Roelas nos deja claro aquí que, bueno, lo que tiene en la mano es la Biblia, ¿no? Es el texto sagrado. Otro momento de la vida de María que generó, miren, lo problema que generó esto. Es el momento de la vida de muchas mujeres que tienen hijos. La Virgen y el embarazo. ¿Tenemos que mostrar a María embarazada o no da? Porque al fin y al cabo ahí la intervención del Espíritu Santo, fue un embarazo común y corriente, estuvo panzona, se le hinchaba las piernas a la pobre María. A ver, ¿por qué lo digo de esta manera? En realidad, risueñen con respeto, por supuesto. Porque bueno, María era un personaje especial. Tenía y tiene, tal como la presenta en la religión católica, mucho de divinidad, ¿no? Todo eso que mencionó Pacheco. Entonces, la tenemos que mostrar como una vulgar mortal. Ese es el problema. Esto llevó a que los artistas se tuvieran que poner muy creativos, ¿no? Y da pie pie a una cierta iconografía que tiene distintos nombres, Virgen de la Esperanza, Virgen de la Expectación o Virgen de la O. La O alude al rezo de las Oes en relación a las antífonas que se cantaban en honor a la Virgen María. La expectación del parto se ha mencionado muy por arriba en algunos evangelios como San Lucas y San Mateo, sobre todo cuando hablan de el censo de Belén, ¿no? de que María tiene que trasladarse en cinta para ser censada y hasta ahí no. El resto tiene que ver con los evangelios apócrifos. Lo cierto es que era un poco complicado representar a María con un vientre abultado. Entonces empiezan a crear estas expresiones en donde se la muestra ella, por ejemplo, con el niñito Jesús en la zona del estómago, ¿no? Este tipo de Virgen de la O de alguna manera atendía a la teoría del decoro es decir, era una forma de mostrarla a María con su virtud con lo cual se le solía poner a este pequeño niñito Jesús allí. La verdad es que esto termina mutando en diferentes representaciones de la Virgen ya sea de la Esperanza etcétera etcétera y termina siendo una imagen muy importante para aquellas mujeres católicas embarazadas, ¿no? La Virgen de la Expectación o de la O tiene muchísimas representaciones sobre todo en Iberoamérica, por supuesto en España y a lo largo de toda América diría yo Centroamérica Perú quiero decir parte de América del Sur es impresionante se busca esta suerte de incrustación entre pintura y otra pintura o imagen que represente al niño se la trata además de poner en posturas muy dignas muy cuidadas pero lo cierto es que no abundan imágenes del embarazo de la Virgen es decir la Virgen sola con la panza no es tan fácil de encontrar que no sea de esta manera esto entronca con otro momento conflictivo de la vida de la Virgen emanado de esto que es la Virgen que está a punto de dar a luz el tema de la Virgo Paritura es de lo más evitado que hay en las representaciones católicas en general se pasa a mostrar la natividad el niño ya ha nacido llegan los pastores pero la Virgen dando a luz es más difícil hay algo de toda esta historia en la iconografía bizantina donde aparecen las matronas que después en occidente eso se borra por completo cuando hablamos del retablo Bradley lo contamos pero si rascamos encontramos algunos ejemplos bastante interesantes en Italia en la zona de la Toscana esto es bastante particular porque ahí existe la idea o sea representado la idea de la Virgen del parto una imagen que muestra a María Sola de pie de frente con una panza muy abultada y con un libro a veces en la mano a veces sí a veces no en alusión al verbo una de ellas es esta que estamos viendo que es una Virgo Paritura y una maravillosa archifamosa de Piero de la Francesca que es un fresco que es la Madonna del parto esta obra de Piero de la Francesca fue un poco polémica porque parece que está por parir ahí parada María se agarra la panza nada una postura absolutamente normal de una mujer que está embarazada y es una imagen con una historia maravillosa porque a este fresco le pasó de todo no sabemos ni cómo está en pie todavía este fresco es parte de una pared de la iglesia de Santa María de Noventana o Santa María de Silvis en una zona cercana a San Sepolcro que era la zona donde actuaba más que nada Piero de la Francesca donde tenía actividad y de hecho la madre del artista procedía de este lugar a partir de esta obra y de lo que le pasa después se termina convirtiendo en lugar de peregrinación para todas las mujeres que están a punto de dar a luz es decir para pedir por un buen parto la iglesia se destruyó por completo en 1785 por cuenta de un terremoto y quedó una sola pared de pie con su fresco que fue esta lo cual se imaginarán que fue considerado prácticamente un milagro la verdad es que por cuestiones de conservación luego de eso la pieza fue separada del muro donde estaba estamos hablando ya hacia 1910 pero hoy se la puede encontrar en el mismo lugar es una pieza increíble uno lo ve tan real tan sentida la cara de María la expresión es una mujer que está agobiada que está hinchada que dice necesito dar a luz ya porque no me aguanto y todas esas cosas que uno escucha de las mujeres embarazadas tan cercana en algún punto esto implicó que en el siglo XV ya se tratara de mantener esta cierta idea de expectación quizás mostrando a María con un poco más de el vientre abultado pero no demasiado y siempre apelando a poner a Jesúsito o a Jesús ahí delante tapando la panza de alguna manera lo último que les traje es una obra que a mí me encanta que es una visitación en realidad es decir cuenta el episodio de María que va a visitar a su prima a Santa Isabel cuando las dos ya están en cinta me encanta porque las muestra a las dos abrazándose una visita de amigas de alguna manera y tiene una forma muy especial nuestro artista de representar el embarazo de ambas les pone un niño pequeñito muy típico de raíz nórdica del norte es decir alemana o francesa quizás en el vientre a cada una y además es fantástico porque miren este detalle uno es Jesús por supuesto que está rodeado de luz y el otro quien es Juanito es decir su primo que está arrodillado es maravillosa esta escena sorteado el nacimiento de Jesús no nos vamos a dedicar a la natividad porque como ya dije ya nos dedicamos en su momento lo cierto es que en principio no hay ningún problema en representar a la Virgen María con Jesús para la iconografía cristiana aunque ya se imaginarán que no la podemos representar de cualquier manera la representación cristiana de la Virgen con el niño ya sabemos que tiene raíces muy muy antiguas en Mesopotamia en Egipto recuperadas también a partir de Grecia y de Roma por sobre todas las cosas que era lo que tenían a mano los primeros cristianos para ver e inspirarse en ese sentido siempre se la asocia a María con Isis Lactans que es la diosa Isis obviamente del panteón egipcio pero el punto es que todas estas imágenes antiguas tienen a una mujer llámese diosa del panteón que corresponda con un pequeño bebé en su regazo a veces le dan amamantar a veces simplemente están con él sosteniéndolo hasta aquí no deberíamos tener ningún problema porque había iconografía bastante respetuosa y digna de ser tomada en cuenta corriéndose de los evangelios apócrifos en donde en general cuando cuentan la infancia de Jesús son medio fatales porque decían que Jesús era un caprichoso que si decías algo y no le gustaba te convertía en piedra era como un poco fuerte pero por supuesto había formas decorosas de presentar a la virgen colinio y otras no tantas ya sabemos a quién tenemos que traer acá y si no traemos a nuestro querido Michelangelo Merisi a quién Caravaggio siempre metiéndose en problemas es cierto que hay mucho debate sobre si él interpretó bien o no esto si es un gran exponente o no del concilio del concilio de Trento pero lo cierto es que esta virgen con el niño de Santa Ana o la Madonna de los parafreneros que creo que ya la hemos mencionado alguna vez fue muy polémica y fue rechazada por eso terminó en la Galería Borghese en la colección de los Borghese en realidad hoy Galería Borghese a ver tenemos un problemón acá y es la forma tan vulgar de representar a María una mujer cualquiera bueno le puso un halo a ella y a Santa Ana pero son como dos matronas del vulgo Santa Ana incluso con la piel oscurecida como esas trabajadoras campesinas el niño completamente desnudo segundo bueno venciendo a la serpiente sí pero ¿quién pisa primero la serpiente? María algunos dicen bueno la están pisando juntos los dos son redentores hasta ahí estamos bien pero si vemos quién pone el pie primero sobre la serpiente es María y eso ya no está bien por supuesto este Jesús no solo está desnudo mostrando sus partes sino que además tiene los pies sucios es un chiquito romano común y corriente el ambiente un ambiente pobre desconchado todo estaba mal para quienes lo habían encargado o al menos no invitaba a la devoción no parece ser una imagen devocional esta uno de los grandes problemas que ha tenido el naturalismo en general con este tipo de imágenes y representaciones que en cuanto más reales más naturales fueran las acercaban más al pueblo pero se distanciaban más de la imagen ideal que se quería propagar por parte de la iglesia ¿qué quiero decir? se supone que aquí tenía que haber representado el traslado de la santa casa y no en una puerta de una casa común y corriente pobre y otros tantos aspectos que supuestamente no hacían a la teoría del decoro el otro gran problema a representar con la historia de la vida de la Virgen María es su muerte debates varios ¿no? se supone que no murió no murió físicamente sino que ascendió algunos dicen bueno para poder ascender al cielo se durmió la dormición de María que no tengo que decir la muerte de María problemón iconográfico para todos los artistas como represento ese tránsito de María hacia los cielos porque además las fuentes que hay literarias bueno dicen distintas cosas pero en principio hay un acuerdo y es que María se duerme María muere estando rodeada de los apóstoles y se supone que apenitas días después asciende a los cielos en cuerpo y alma tal como Jesús con lo cual se trata de a ver inventar una realidad iconográfica que nos hable de la muerte del tránsito es decir la asunción de María y la coronación de María en los cielos al menos en el lenguaje iconográfico católico vamos a estar hablando en general nunca de la muerte esto también lo hemos debatido cuando hablamos de la obra de Caravaggio la muerte de la virgen sino que vamos a estar hablando de tránsito de dormición que es como ese pedacito de historia en el que ella rodeada de los apóstoles y demás deja la vida terrestre pero todavía no es la asunción y con este motivo iconográfico creo que no hablamos nunca traje algunas cosas que están bien como por ejemplo esta pieza de Maynardi en donde se esfuerza grandemente por tratar de demostrar y también por innovar cómo fue ese tránsito incluso está la divina trinidad arriba esperándola o esta de Van der Goet que está un poco en el límite porque se la ve como muy pálida María se la ve como casi muerta pero vean que no está muerta del todo es decir está como en ese tránsito ahí al filo rodeada por todos los apóstoles y Jesús desde arriba esperándola con los ángeles hasta que volvemos de nuevo a Caravaggio y tenemos un problemón en donde nos encontramos de nuevo con la virgen muerta muy muerta despatarrada con el cuerpo inflamado pálida con ningún resto de divinidad ni alegoría religiosa que valga la pena los apóstoles son personas del común no hay nada de santidad no hay nada que diga que son hombres santos la posición de María completamente desfallecida aquí fue considerada más que irrespetuosa hemos desarrollado en profundidad esta pieza porque ameritaba por supuesto debatir todo esto y les voy a dejar el enlace para que lo puedan ver porque además fue una obra que se teñó de muchísimas leyendas de si Caravaggio realmente había tomado de modelo una mujer ahogada en el tíber si esa mujer ahogada en el tíber había sido una prostituta etcétera etcétera mil leyendas con esta pieza como fuere tema delicado tratar de representar ya vimos a Van Der Goet que estaba ahí en el límite tratar de representar decía yo este momento tan particular en donde bueno la virgen está ahí está por ascender al cielo pero todavía no ascendió pero tampoco está medio acá y ya los últimos dos casos que nos sacan un poco del ciclo de la vida de la virgen cómo nació qué estudió qué no estudió cómo vivió cómo murió etcétera sino que tienen que ver con una serie de representaciones traje dos nada más podríamos saber de tantas otras que son difíciles de comprender o que no se reconoce claramente el motivo de esta iconografía una tiene que ver con la virgen negra las vírgenes negras son absolutamente comunes en la historia del arte cristiano y sin embargo reconstruir iconográficamente de dónde viene esto y por qué fue tan aceptado fue muy difícil incluso siglo XVIII XIX XX se hacía difícil entender por qué la iglesia no había rechazado estas imágenes miren ustedes se imaginarán ¿no? al calor de todas aquellas teorías racistas pseudocientíficas que se estaban desarrollando lo cierto es que sobre todo durante el medioevo y de allí en adelante encontramos una enorme cantidad de vírgenes de tez oscura algunos ven una base en el cantar de los cantares de Salomón ¿no? donde dice negras hoy pero hermosas hijas de Jerusalén como si eso justificara de alguna manera la tez oscura y otros ven en estas imágenes de tez oscura por supuesto una suerte de contaminación de creencias paganas por ejemplo el culto a Diana en Éfeso actual Turquía que era una diosa negra también en Isis también en Venus también en Ceres porque han tenido distintas representaciones con la piel oscura otros dicen bueno también esto puede tener que ver con las creencias de origen africano sobre todo el impacto que tiene el esclavismo por ejemplo en América pero sin llegar hasta América ya en el románico y en el gótico tenemos imágenes de la Virgen María sentada cual maestra o de pie hechas con color oscuro sobre todo en tallas y madera porque saben que no había tanta pintura sobre todo en el románico en donde en algún momento había toda una teoría de que esto se debía la policromía que le pasaban betún para conservar la madera y que no se deterioraran entonces por eso quedaban oscuras pero lo cierto es que estudios posteriores terminaron demostrando que estas vírgenes eran blancas y se pintaban a propósito por supuesto en algún momento cuando se empezó a batir todo esto hubo tallas que fueron limpiadas para que quedaran de color blanco porque ahí también había un poco de teoría del decoro en el fondo otros ven en la influencia de los templarios y los cistercienses entre el siglo XI y el XIII la difusión justamente de la Virgen Negra por el impacto del oriente y del norte de África pero la verdad es que hipótesis hay muchísimas y pocas certezas lo cierto es que como decía yo en toda Europa y también fuertemente en Hispanoamérica nos encontramos con muchísimas imágenes de la Virgen de color negro y en América sobre todo en tanto al sincretismo por ejemplo con Yemanjá me refiero a las culturas que vinieron de África y en algunos casos vírgenes morenas en relación por ejemplo a la Pachamama al día de hoy todavía es un misterio muchas hipótesis y habrá que seguir indagando si quieren que hagamos algún especial en relación a recuperar toda la biografía sobre esto porque es amplísima yo encantada y ahora último caso que no fue polémico pero sí fue polémico depende de la situación por eso me gustó traerlo que es la Virgen de la Leche también llamada de mil maneras no ven al caso en esencia es la Virgen que está dando de amamantar al niño Jesús la verdad es que el origen de la representación de la Virgen de la Leche es muy muy temprano en la historia cristiana en relación a los ejemplos que vimos antes de la Virgen con el niño a Isis y a todas las diosas del periodístico en adelante que representaban no solo la fertilidad sino también la capacidad de sustentar esa vida con la leche del pecho lo cual no fue un motivo muy disruptivo ni muy renegado digamos por la Iglesia católica y adquiere una iconografía bastante temprana que nos muestra a la Virgen sentada con el niño en su regazo cierto gesto si se quiere melancólico pensativo puede estar en un interior o en un exterior no se hace el problema puede estar sola con el niño o acompañado de ángeles depende del momento histórico y en general no fue necesario tratar de cubrir el pecho en algunos casos se trata de poner una suerte de paño de pureza en relación a la teoría del decoro así como se hacía con Jesús o con algunos santos pero no es la representación más común en general esta idea de la galactotrofusa no hace ruido y no molesta siempre y cuando sea por supuesto la Virgen María la que esté mostrando el pecho porque también tenemos que empezar que por ejemplo en el medioevo empiezan a publicarse los primeros tomos médicos que aconsejan amamantar a los niños con lo cual hay un poco la mirada de la ciencia y la mirada de la iglesia se reforzaban en que estaba muy bien mostrar a la Virgen de la Leche por supuesto en algún momento hubo algún ruido porque el pecho cada vez se hacía más grande como por ejemplo esta pieza de Fouquet que a mí me parece igual una pieza maravillosa está en el Museo de Bellas Artes de Amberes y la verdad es muy atractiva esta representación porque el niño no está tomando la leche porque el pecho de la Virgen es muy turgente está muy de frente aún así la Virgen está mirando al niño y por supuesto como pasó en esta época y sobre todo en la corte francesa se imaginarán todas las especulaciones con que el modelo de la Virgen había sido un retrato idealizado de Agnes Sorel que era la amante de Carlos VII que en ese momento era considerada la mujer más bella del mundo con lo cual se cree que este es un retrato disfrazado ahora es cierto también que si bien la Virgen de la Leche aparece representada de una manera muy natural se dieron algunos casos bastante simpáticos como por ejemplo aquellos que muestran a un niño ahí un poquito más revoltoso de hecho esta obra es de un anónimo del maestro del niño revoltoso en donde lo que vemos es como rompe un poco la iconografía típica y el nene entre divertido y travieso le esquiva al chorro de leche de la Virgen o lo rechaza o está mirando a otras personas y en relación a esta Virgen de la leche a esta Virgen que alimenta el espíritu también hay algunas iconografías que al día de hoy se ven un poco extrañas que en su momento no hacían ruido pero hoy y un poco por ejemplo si vemos este retablo que está en el maravilloso Museo de Bellas Artes de Valencia de Anthony Pérez nos encontramos con una Virgen de la Leche que no solo está amamantando al niño vean ustedes que debajo hay personajes hay personajes recogiendo la leche de María estamos hablando de un alimento espiritual eso se entiende lo cierto es que hay mucho simbolismo en una imagen que se volvió muy particular sobre todo a partir del medioevo que es la Virgen María alimentando con leche materna a el pueblo a los santos quizás el caso más famoso de todas estas representaciones tiene que ver con San Bernardo San Bernardo había tenido una visión de la Virgen María en la que se le había aparecida acompañado por santos cuando él estaba enfermo y lo había aliviado de su angustia y como hizo esto haciendo que la leche de su pecho caiga sobre sus labios que derivó por supuesto no solo en que lo sanara sino que lo dotó de elocuencia celestial este motivo iconográfico es bastante abundante se llama la lactancia de San Bernardo y si bien en su momento no generó mucho ruido hoy es algo más que olvidado en algún punto o que genera bastante extrañeza en algún espectador desprevenido tenemos muchos ejemplos desde el medioevo hasta el barroco mismo con esta por ejemplo imagen de Murillo que es bastante delicada y algunas un poco más fuertes esta de Alonso Cano es absolutamente direccional el tema de alimentarse con la leche o esta anónimo que tiene origen en la pintura peruana en donde vemos directamente a San Bernardo prendido la teta de la Virgen algo que es un poco extraño para nosotros como dije representaciones marianas abundantísimas y muchísimas si quieren que desarrollemos alguna por supuesto me la hacen saber en los comentarios hasta aquí el recorrido del día de hoy espero que además de entretenernos un poco hayamos podido apreciar bueno cuántas cosas están en nuestro ADN cultural ¿no? y qué importante es comprender este tipo de arte para entender el mundo cómo va cambiando y a qué se va apostando en cada momento a representar sobre todo porque como dije hoy fuimos y vinimos ¿no? hay cosas que generaban ruido en algún momento y luego no lo generaron y hay cosas que generan más ruido hoy a pesar de que por ejemplo hace poco tiempo ¿no? el Papa respecto de la Virgen de la Leche Francisco habló ¿no? de la importancia de amamantar a los niños algo que al calor de todas las teorías más puritanas del siglo XIX y XX parecía que era violento o chocante sin embargo ver a un santo prendido a la teta de la Virgen se nos hace un poco extraño y en algún momento no lo fue entonces me callo una buena vez si les gusta este contenido me acompañan con un like no olviden de suscribirse mis contactos de redes por aquí todo en la caja de descripción y como siempre estaré muy atenta a sus comentarios y por supuesto a cualquier sugerencia de recuperación iconográfica que quieran que encaremos en el canal nos vemos el próximo viernes adiós chau 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 chau